Lik, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va? Voy con Beli y Beto. Ando bien emocionada, bien contenta. Hicieron una invitación y luego pues ya sabes que ahí viene el show, ¿verdad? De ellos. Este el 26 de noviembre en la arena. Y ando muy contenta. Y no me quites el tiempo, ándale. Bye. Todo lo hago por los niños. Adoro los niños. Y también mi gran amistad con Beli desde Acer. Olvídate. No, no, no. Es una amistad muy bonita y entonces apenas me invitan y digo, yes. ¿Ya vieron? Ahí está. Oye, ¿cómo están? ¡Ay, qué espléndidos! Mire, entré al caberino de aquí del canal 53 y me encontré con cosas muy sabrosas. Pero este regalito es de toda la compañía de Beli y Beto. Talento, gracia y pasión son características que te ofre. ¡Ay, me van a hacer chillar! Esa cinturita mermenante de amor. Te vas a casar. Príncipe. Sí, sí. Y nos vas a sacar. Sí, de pobres. Como decía mi madre, más vale. Más vale vivir. ¡Ay, cano! Tres, dos, dos, así va. Cuando haga eso, es completamente a toda la reina. Así, a toda. ¡Ay, mira! María Julia, María Julia, María Julia. ¡Ay, María Julia! ¡Ay, María Julia! ¡La reina! ¿No va a bajar? ¡No va a bajar! ¡Este es super embolico! Así. ¡Fegarito! Ok. ¡Ay, pocas! ¡Pogas! ¡Pogas! Déjame decirle a todas las niñas. Así. ¡Pogas! 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 No importa, ¿verdad? No importa. Importa lo que sienta tu corazón. Y la improvisación de los diálogos fue lo mejor. Fue lo mejor. ¿Y saben qué? Que se prepare Hollywood. Que nos vamos a llevar una estatuilla. ¿El Oscar a la mejor actriz? ¡La reina! ¡La reina! Gracias, Benny, Beto, César, todos. Muchas gracias. Y también aquí, al Canal 53. Pero muchas gracias. O sea, yo trabajé a todo dar. Se los recomiendo.